Esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio Muy bien, bueno pues en este momento nosotros seguimos aquí disfrutando del programa y para mantenernos también de pronto bien despiertos y disfrutando de un buen café bueno pues es mejor que lo disfrutemos ahí en Starbucks o Cruz Alcampeste Usted ya sabe, los mejores granos de café sin duda alguna nos va a encontrar ahí en Starbucks o Cruz Alcampeste cualquier bebida que usted quiera, cualquier postecito que se le antoje bueno, acérquese ahí a Starbucks o Cruz Alcampeste Salud Oye Pepito, yo sé que a ti te encanta esta chica Miley Cyrus, así es, Miley Cyrus Bueno pues que crees y te va a encantar más lo que te voy a platicar A ver, que hizo Se desnuda Se desnuda para la portada de la revista W Magazine A sus 21 años Miley Cyrus tiene la sexualidad a tope muy lejos de aquella inocente niña estrella de Disney en Hannah Montana al grado que disfruta ser asociada con el sexo tal y como lo afirma para la revista W Magazine para la cual posó desnuda en su portada de la edición de marzo En la etapa de la publicación la estadounidense es desinhibida cantante parece que se ve recostada en una cama mientras cubre sus partes íntimas con una almohada blanca La entrevista realizada por Ronan Farrell está acompañada de otras insinuaciones bueno, insinuantes fotografías de Miley quien una vez más deja muy claro que aquella niña tímida que fue ya no, ya fue cosa del pasado No soy Disney donde tienen una chica asiática, una negra y una rubia para ser políticamente correctos y todo el mundo tiene camisetas de colores brillantes No voy a dar ese tipo de mensajes de tío Miley a W Magazine en declaraciones recogidas por el portal de E-Entertainment Celebration Ahí está Oye, ¿sabes qué? Yo estoy sorprendido porque yo sigo a Miley en Twitter y aparte también estoy al pendiente del Facebook y vi que publicó estas fotografías en Facebook cuando las publican, yo estaba comentando ahí con varias personas y decíamos, bueno, ¿quién será ella? ¿Por qué le estará dando promoción a esta chica? ¿Es Keisha? ¿Será acaso alguna modelo? ¿Será Leiriga? ¿Quién será? Porque estuvieron subiendo, subió fotografías y viene extraño porque no se parece absolutamente en nada entonces decíamos, ¿quién es? ¿Quién es? Y ahorita en este momento estoy cayendo en la cuenta que Era ella Con razón Pues ahí está Sí, se ve bonita, ¿verdad? Se ve muy diferente ahí Y es bonita, entonces es que es bonita la chica Bueno, vamos a cambiar de tema Y es que hay un tema que lleva por nombre Alone, Jet, Not Alone Y es que pierde nominación al Oscar Así es, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Ha retirado una candidatura al Oscar En la categoría de Mejor Canción Original de Alone, Jet Alone Después de que su compositor violara las normas Y enviara correos electrónicos a los votantes Para que consideraran la canción Fíjate nada más, ¿eh? El músico Bruce Broughton Exgobernador y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Rama Musical de la Academia Compuso la canción para la película de temática cristiana Con el mismo nombre, Alone, Jet, Not Alone Solo le pedía a la gente que encontrara la canción y la considerara Dijo el músico Bueno, entonces esto, pues obviamente no se debe hacer No está permitido que tú estés como que diciéndole a la gente Que vote por tu tema o por tu nominación Para que gane los canos, eso no es posible Eso, ya están las nominaciones Y ya cada quien, bueno, pues decidirá Este, por quién dirigir su voto Pues lamentable, ¿no? Es lamentable Pero no, pues Qué desilusión, oye, para ello Así es Yo creo que no sabían Yo creo que no sabían de esta Porque si no, ¿para qué se arriesgan a ser? Bueno, pues lamentable Y hablando de los Óscares Bueno, Susan Sarandon Esta primerísima actriz Será la encargada de decorar la sala Donde se hace la espera para los Óscares Mira, vamos a ver estas imágenes ¿A poco? ¿Susan Sarandon? Así es Mira, nadie mejor que una nominada a cinco Óscar Y laureada mejor actriz para ayudar a decorar la sala de espera De los artistas en los premios de la Academia Susan Sarandon está colaborando con el diseñador David Rockwell En una instalación fotográfica para el Architectural Digest Green Room En los Óscar el 2 de marzo En la Architectural Digest planean una muestra digital Que comprenderá 86 pantallas entre teléfonos inteligentes, tabletas y televisores Una por cada año de los premios de la Academia Las imágenes que honrarán a héroes de películas y la historia de los Óscar Se exhibirán de manera individual y colectiva a lo largo del cuadro Bueno, pues ahí está ¿Qué te parece? Oye, se ve bien acogedora, ¿verdad? Ese lugar Se ve bien cozy Se ve cozy, pero también se ve fancy Se ve elegante Se ve bastante bien esta imagen Sí, like, sí, like Bueno, por otro lado vamos a platicarle Y es que Pues, tonterías, tonterías Porque un concejal colombiano quiere prohibir el video O sea, quiere que se prohíba transmitir el nuevo video de Shakira Este que le presentamos el día de hoy Sí, es el que presentamos el día de hoy precisamente, ¿no? Con esta, con Rihanna Precisamente con el video con el que arrancamos el programa Y es que fíjate, es ese que estamos viendo Porque dice, fíjate lo que dice Todas las escenas del video de Shakira Son una auténtica apología del tabaquismo La homosexualidad, el lesbianismo y la inmoralidad ¿Cómo ven ustedes? Y esto lo dijo ante las cámaras de televisión Ramírez Quien además empezó una campaña a través de Twitter Con el hashtag peligro Video Shakira ¿Peligro de qué? ¿Qué tontería, no? ¿Cómo que peligro? Según reporta el sitio del periódico colombiano El Tiempo Marco Fidel Ramírez Conocido en Colombia como el concejal de la familia Está furioso con el nuevo video de Shakira Es que, qué tontería, ¿verdad? Qué peligroso Qué peligroso ver este video Uy, no Nos van a castigar No vaya No vaya No vaya a empezar a fumar todo el mundo tabaco Y no vayan a fumar Todas se les vayan a volver lesbianas O vayan a volverse homosexuales todos Qué peligroso Cambiemos mejor de tema Porque esto se me hace como Hola Vito Hola Qué muy tonto Vamos a cambiar de tema Sí, vamos a cambiar de tema Y es que este Este cantante ¿Por favor no? Pues sí Este cantante ícono de los años 80 Prince Bueno, está demandando A algunos de sus fans Por publicar videos en Facebook Sin su autorización Y es que el genio de Minneapolis De 55 años De nuevo conocido como Prince Decidió demandar a 22 fans suyos Y a cada uno les exige un millón de dólares Por haber publicado en Facebook Algunos de sus conciertos de los años 80 Así lo difundió el sitio de Entertainment Weekly Donde se destacó que el excéntrico músico estadounidense Enfureció al ver videos de sus conciertos En una página de Facebook en su honor Por lo que emprendió una querella legal Contra sus admiradores Y compartieron dichos videos Ser fan de Prince es muy caro y peligroso Según informaron medios extranjeros Los fans están acusados de participar En la infracción masiva Y el contrabando de material de Prince Bueno, pues ¿Qué te parece? Ay no Fíjate, el día de hoy El día de hoy Pepito, no sé si te acuerdas Facebook se lanzó Hace 10 años Un día como hoy Exactamente el día de hoy Y empezó Era un proyecto Para los estudiantes de Harvard Para comunicarse entre ellos Y estar en contacto Y este tipo de cosas Pero se volvió tan grande Que se volvió mundialmente Él nunca imaginó Que fuera a ser así O sea, él nada más lo iba a utilizar Para sus compañeros de Harvard Y actualmente Una tercera parte del mundo Tiene conexión a internet Y es, bueno Imagínate todas las personas Que utilizan Utilizan el Facebook Que es una también Una de las herramientas Para conectarte Con las personas Que no están tan cerquita de ti Que te puedes conectar Imagínate Tú estás aquí en Ciudad Juárez Y con alguien que está en Japón En lugares Que ni siquiera Has conocido Que has visto Pero ya te puedes estar En contacto con gente ahí Es una maravilla Es una maravilla Bueno, se pueden ver De las dos De las dos maneras Tiene sus pros y sus contras Por supuesto Porque también hay problemas A raíz de estas redes sociales Pero mira Regresando a este tema Eso también Vuelvo a lo mismo Me hace Uy, la gente Se me hace muy tonto Que Prince Uy, estoy demandando Sus fans Porque suben videos En la red Uy ¿Qué estará pasando? Me hace más famoso Además Prince hace mucho tiempo Que ya dejó de sonar De hacer música Y de, bueno Fue en su momento Excelente músico Y hasta ahí Pero qué tontería Más bien Eras un favor Lo que le están haciendo A él De estar dándole publicidad Todavía a sus alturas De la vida Oye, regresando rápido A lo del tema de Facebook Sabían ustedes Que aquí en México En México El 96% de las personas En México Tienen cuenta de Facebook Fíjate Ahí te va a decir Es impresionante Es impresionante Bueno, por otro lado Vamos a cambiar de tema Y es que Sin límites Sin límites Y es que Arlie Velázquez Va a los Paralímpicos De Sochi 2014 Y es que Fíjate nada más Que México Bueno, pues será representado En los Juegos Paralímpicos De invierno del Sochi 2014 Con la participación Del esquiador Arlie Velázquez Peñalosa Joven amante De la velocidad Y la adrenalina Que bueno Desde pequeño Buscaba ser un atleta profesional Cuando practicaba Gimnasia Y bicicleta de montaña Disciplina Donde sufrió un accidente Que marcaría Su carrera deportiva Él dice No creo en los límites Creo en los sueños Me encanta ponerme retos Y desde chico la bicicleta Fue constante en mi vida Estuve en gimnasia Y bueno pues Más deportes Aquí está él Poniéndolos el ejemplo Y seguramente Hará muy buen papel En los Paralímpicos Como todos los mexicanos Que participan en los Paralímpicos Gracias a Dios Ya no podemos decir Si es para bien o para mal Pero se llevan más Medallas olímpicas Que los de los Juegos Regulares Así que Esperemos que les vaya muy bien A todos los Paralímpicos Que estén allá Jugando Bueno En esta contienda De los Olímpicos Oye pues seguramente Será para bien Porque poner el ejemplo Y es un doble mérito Pues sí pero es tristeza Que las personas Que estamos buenas y sanas No le echemos tantas ganas Pero bueno Vamos a cambiar de tema Porque es una nota Algo triste Esta Mira Una niña Que dejó sus memorias O su yo del futuro Dejó su carta Y sus papás La descubrieron A poco Sí es una nota Un poco triste Porque ella Taylor Smith Es una menor De 12 años Que murió a principios de enero Debido a las complicaciones De neumonía Que padecía La menor Presentaba síntomas De gripe Días previos A su fallecimiento Aunque de acuerdo Con su padre Las pruebas que le realizaron Pues arrojaron Resultados negativos Luego de su muerte Los pares de la adolescente Empezaron a revisar Sus cosas Entre las que Encontraron una carta Que Taylor había escrito Para ella misma Del futuro Tim Smith Padre de la menor Aseguró Que la carta Que se autorrealizó La joven Describía perfectamente El tipo de chica Que era su hija Él mismo La describió Como una persona Asombrosa El padre de la menor Compartió imágenes De la carta Que escribió su hija Al portal BuzzFeed En la que Incluso realizó Un dibujo De su iPad De primera generación Para recordar Como lucía En la carta La pequeña Escribió esto Pues como te va En la vida Y ella Puso que Feliz Por graduarme De la preparatoria Ahí está Lo que ella veía Bueno pues Con estas imágenes Vámonos a una pausa Regresamos Tenemos más En el cafecito No se vaya